Buenos días, amigos televidentes. Bueno, hemos estado hoy en la sesión de la comisión Madre Mía y como ya se había adelantado, no asistió el expresidente Ollantumala. Estaba citado, pero luego envió una carta disculpándose porque está en estos momentos en el interior del país en actividades políticas. Esa es la explicación que dio su abogado y también su entorno. ¿Qué es lo que dijo Héctor Becerril, presidente de esta comisión, respecto a la inasistencia de Ollantumala? Aquí lo tenemos, veamos. Estaba citado, haciendo conocer que puede venir él o sus abogados a la comisión para finalmente tener acceso a toda la documentación que quiere. Y ahora, nunca vino a revisar información y ayer a última hora nos mandó un documento diciendo que no puede acercarse a la comisión porque está de gira política en provincias. ¿Qué propósito real tiene para usted, Oriente Humano? Pues no lo sé, yo creo que no quiera responder, digamos, a esta comisión porque obviamente hay temas nuevos que queremos preguntarle en base a testimonios de otros implicados que han ido viniendo durante todo este tiempo. Efectivamente, se le tiene que citar para una próxima oportunidad. Lo que está en veremos es la fecha. ¿Pero que se le va a citar? ¡Claro que se le va a citar! Ya depende de él venir o no venir. El juez San Martín y a otros magistrados que no está, diríamos, preparado para este tipo de diligencias. ¿Qué responde? Que desde su punto de vista yo entiendo a quien él defiende, recordemos, una persona totalmente ligada al gobierno, ministro. Entonces yo entiendo que él siempre va a defender a quien en su momento le dieron la mano con un trabajo, ¿no? Ha sido citado nuevamente por la Comisión Madre Mía para el 27 del presente mes. ¿Asistirá? Esa es la gran pregunta. También Becerril se refirió a la denuncia que ha publicado en un medio local, específicamente el diario Perú 21, respecto a que tanto él como Marisol Espinosa y Javier Velázquez Quesquén quieren que los investigue el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por situaciones que comprometen, por ejemplo, a la empresa agroindustrial Tumán, denuncias que vienen de años atrás. Becerril dice que solamente quiere que se respete la Constitución. Escuchemos. Porque mintió el fiscal a un medio de comunicación haciendo imputaciones falsas. Y como no se rectificó, con fecha 24 de mayo de 2018, yo lo querello, la querella está ahí. Y en venganza, el 31 de mayo, me implica, digamos, una investigación que no tiene nada que ver, que no tengo nada que ver. Y yo, como siempre, me voy a someter a todas las investigaciones. Y también Perú 21 miente. Una vez más, dice lo siguiente. Dice que yo quiero, y los congresistas, que nos investigue Chávarri. Estamos buscando que nos investigue Chávarri. Obviamente, siguen con la campaña de dañar mi imagen, y también buscan dañar la imagen de Chávarri. Acá, esta investigación comenzó, como digo, en 2018, en mayo. ¿Quién era el fiscal de ahí? El fiscal era Pablo Sánchez. Y yo envío un documento a Pablo Sánchez, pidiendo que él, como fiscal de la nación, como corresponde, me investigue. Entonces, no es que estoy buscando que sea Chávarri. Estoy buscando que sea el fiscal competente. Otra cosa, este fiscal, Carrasco, es un fiscal provincial. Pregunto yo, a un congresista, según la constitución y las leyes, ¿no tiene que investigarnos el fiscal de la nación? ¿No tienen que levantarnos la inmunidad parlamentaria para investigarnos? No. Acá se ha hecho tal la raza de toda la ley de la constitución. Dicen que yo he tenido inmunidad parlamentaria. Muy bien, la respuesta entonces de Héctor Becerril sobre esta denuncia publicada en el diario Perú 21. Buscaremos la respuesta de Marisol Espinosa y también de Javier Velázquez, que es quien, aunque nos informan que este último se encuentra justamente en Chiclayo. Al parecer, asistiría a una diligencia judicial sobre ese tema. Bueno, vamos a regresar en cualquier momento, Katherine. Adelante contigo. Gracias.